Buenas noches, por decir algo. Hemos perdido en Glasgow contra Escocia 2-0 y lo peor no es la derrota, sino, si has visto el partido, lo peor, la imagen de la selección. Decepcionado y desilusionado y desencantado por lo que he visto esta noche. Es verdad que Luis de la Fuente está empezando y que hay que darle el margen de tiempo que todo entrenador que empieza se merece. Pero creo que lo de esta noche nos deja un poco preocupados a todos. Y sobre todo, ahora entraremos en detalle, lo que más me preocupa es la nula personalidad del equipo que he visto en el campo. No digo que no haya una idea, que la tiene Luis de la Fuente, de hecho la viene practicando todos estos años con la Sub-21. La idea la tiene. Pero no veo ni he visto personalidad del equipo en ningún momento contra Escocia. Y si antes de empezar estos dos partidos me hubieseis preguntado cuál era el once de España, pues hubiese dicho, pues no lo sé, vamos a ver, empieza nuevo seleccionador Luis de la Fuente. Después de los dos partidos no tengo ni puñetera idea de qué tiene Luis de la Fuente en la cabeza. Así que su portero es Quepa y que va a poner a Rodri de medio centro defensivo. A partir de ahí, y creo que lo primero que debe hacer Luis de la Fuente es encontrar un once inicial. Me parece que es lo primero que tiene que hacer. Lo de poner a todos y jugar todos y vamos a estar todos contentos y todos felices y nos vamos a llevar todos bien y vamos a cogernos de la mano y vamos a dar una vuelta al campo, está bien. Pero creo que no es lo que necesita ahora mismo la selección española, donde posiblemente hayamos echado en falta, siempre echamos en falta al que no está, claro. Y algunos me han dicho, es que no está Pedri. Y cuando esté Pedri faltará, y ahora que está ya Guaspas nos acordaremos de otro que antes estaba y ahora no está. Eso sí, muchos se han acordado de Luis Enrique. Yo hoy en el terreno de juego he echado en falta un líder. Y cuando los jugadores miran al banquillo, pues a lo mejor también lo buscan. Creo que es pronto para juzgar a Luis de la Fuente, pero hoy lo que he visto no me ha gustado nada. Y sobre todo, creo que el seleccionador debe encontrar un once titular que está muy lejos de lo que hemos visto en estos dos partidos. Gracias.